Hola señor, ¿cómo está loco? ¿Todo bien? Vamos a dejar esto acá 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por estar acá. Nosotros somos Tramperas Trio. En esta ocasión salimos a la cancha junto con Mateo Bruno en Electrónica y Esteban Loez en Pintura Digital. Espero que estén pasando bien. Vamos a estar tocando música que tiene ya un par de años y música nueva. Así que bueno, esperemos que tengan un buen momento. Gracias. ¡Gracias! 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 que no nos han tenido y no a estos otros estos otros no se nos invitan a la magia y a la gente estos otros que no hacen dudar no existe usted está en su vida usted y yo no hay alguna vez en un plano o en un plano y 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 ¡Gracias! 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 Quiero agradecer a la gente del Centro Cultural Córdoba, que se ha portado muy bien, muy amable. A la gente del Sonido, a Jota Figueroa, a Gustavo Tapia, muchísimas gracias. Y, bueno, a la larga vida de este ciclo de Centrados. También voy a aprovechar para presentar a la banda, Matías Romero en batería. Juan Fernando Mendes, en campo de la laboración. Matío Bruno, en electrónicas. En Sapo. Esteban Loesworth, en pintura digital. La última tanda. ¿Y yo? ¿Soy yo? Nicolás Ocampo, en saxo alto. Bueno, vamos a hacer los últimos tres temas. Vamos a comenzar con un tema que se llama Encuentros en Luz. Vamos a continuar con un tema que se llama El Naso, que pertenece a Fernando Mendes. Y vamos a cerrar con Baila Borrachín, que también es de Fernando Mendes. Es la tanga Mendes. Y el apto para cerrar el concierto. Muchísimas gracias. Después vamos a hablar, ¿no? No. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video